¿Aburrido de esperar? Llegan las burbujas con zumo. Llega el nuevo Vichí Catalán Fruit con lo mejor del agua Vichí Catalán y zumo de fruta. Sin azúcares añadidos y con stevia. De naranja, de manzana y de limón. Más zumo, más sabor. Vichí Catalán Fruit. Llegan las burbujas con zumo.